Hoy quiero cantarle a mi pueblo natal Un cántico nuevo que diga verdad Hoy quiero cantarle a sus verdes praderas A sus calles torcidas y empedradas Hoy recuerdo con gusto a mis abuelitos Hoy por hoy sé quién soy y tengo un apellido Le doy gracias a Dios porque tengo a mis padres El aire que respiro y aún sigo adelante Del cielo cañón estrella Y yo la recogí Y al ver tus lindos ojos Quiero que sean para mí Las mujeres traen el listamal El molino empieza a trabajar Los caballos se van a ensillar Y el sol ya se quiere asomar Hoy sé quién soy Hoy sé quién soy Y de dónde vengo Hoy sé quién soy Hoy sé quién soy Soy de un pueblo pequeño Donde hay fe, esperanza y amor Donde te hayas pueblo mío detrás de las montañas Los caballos se van a ensinar Hoy sé quién soy Y de dónde haré Hoy sé quién soy Hoy sé quién soy Hoy sé quién soy Ya se escucha el cantar de los gallos Y la gente empieza a madrugar Repicar se escuchan las campanas La misa ya va a comenzar Hoy sé quién soy, hoy sé quién soy Y de dónde vengo Hoy sé quién soy, hoy sé quién soy Soy de un pueblo pequeño Donde hay fe, esperanza y amor Hoy sé quién soy, hoy sé quién soy